La bailaora y venezolana Daniela Tugues visitó la ciudad de Barquisimeto para enseñarnos lo mejor del afroflamenco. Ella logró unir dos mundos, los tambores y el flamenco, como un resultado de la herencia que nos han dejado nuestros antepasados. Durante tres días, la profesora Daniela dictó a las jóvenes estudiantes de este maravilloso género un taller donde se trabajó un entrenamiento llamado Fondo de Fortaleza Corporal, Coreografía, Caña, Bulería y el Afroflamenco, el cual es un estilo mestizo que Daniela viene desarrollando desde hace 26 años. Decidí venir a mi país a retribuir todo lo que aprendí, lo que me ha dado mi país y lo que yo puedo dar. O sea, mi pasión ahorita es poder entregar el conocimiento que he tenido a través de 46 años en el mundo de la danza y estuve seis años en Sevilla específicamente y bueno, realmente ha sido algo muy satisfactorio. He podido trabajar por todas partes del mundo gracias a mi disciplina, la constancia y a que busqué mi identidad dentro de esta danza española y conseguí un estilo mestizo donde mezclo mis raíces, mi forma de ser, nuestra forma de ser, mezclo el mango con una aceituna. En Sevilla, que es la capital del flamenco mundial, estuve dictando talleres de afroflamenco y los mejores percusionistas de flamenco no, de afro, de música africana, de allá, me decían que ellos nunca habían visto en un cuerpo los dos estilos a la vez. O sea, cómo podía hacerse las dos cosas a la vez. Y eso para mí es la mayor gratificación que he tenido porque personas que nacieron en Sevilla y han visto el flamenco desde que nacieron y se han dedicado en su vida al mundo de la danza africana y de la música africana y han viajado a África y todo. Y me dijeron, no puedo creer que en un solo cuerpo yo vea esas dos cosas a la vez. Y esos somos los venezolanos. Daniela también recomendó a las nuevas generaciones a que sientan la verdadera esencia del flamenco. Para sentirlo de verdad diría que se tienen que meter de cabeza en el flamenco, escuchar flamenco. Tienen que escuchar flamenco, escuchar, escuchar, escuchar. Tienen que escuchar mucho flamenco puro, la pureza, no el pop flamenco, ni ni qué bonita esta canción. No, no, flamenco puro. Después de eso diría que, bueno, que hay que trabajar duro y tienen que trabajar la técnica. Hay que escuchar flamenco, técnica y códigos. Pero mucha técnica porque si el cuerpo no está preparado, el techo te va a llegar prontito. Llega un punto donde no puedes crecer más. Si nosotros sabemos que esto, me falta la planta y el tacón, me falta esto, tengo que mejorarlo y ya está. Y dedicarme a la, tengo que pasar por el camino fuerte para llegar al éxito. No es, no es, no es llegar al éxito antes del camino fuerte. La profesora Loengis Rivero, directora de la Escuela Superior de Arte Flamenco, estuvo presente como organizadora de la actividad y nos explicó la importancia del flamenco como arte. Realmente lo importante del arte flamenco cuando tú decides llevarlo, primero es, cuando decides tomarlo y llevarlo, primero pues es llevarlo con respeto, con mucho compromiso, pues como lo dije, es un arte que no es, es una cultura que no es nuestra. Y bueno, yo, entre lo más importante, aparte de esto que he mencionado, es que tú puedas conseguir tu propia esencia, ¿ok? ¿Qué quiero yo transmitir a través de este arte y con qué compromiso y responsabilidad lo quiero llevar de tal manera que yo me lo pueda creer para hacerlo creer a las personas a quien voy a conseguirme en frente como público? Pero es eso, es conectarte, sentirlo y decir, esto me llena y de esta manera lo voy a llevar. Según las profesoras, una de las características más esenciales de este género del flamenco es la libertad en la gama de emociones que puede tener el ser humano. Además, se basa en la espontaneidad y en la improvisación. Reporto para ustedes, Nelly Carolina González, Noticiero Promar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!